Es el momento de ponerlo todo para que tengas tu espacio. La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, desarrolla la acción de fomento de espacios de innovación LocalizaIn, dirigida a facilitar a las empresas su asentamiento en espacios tecnológicos, industriales y logísticos de Andalucía a través de financiación reembolsable y de la Subvención Global de Andalucía 2007-2013. Infórmate en agenciaidea.es. Junta de Andalucía. Andalucía se mueve con Europa. ¡Gracias!